¿Dónde está la locura de Bogotá? ¿Dónde está la locura colombiana? La locura, la locura, la locura, la locura, la locura, la locura, la locura Me vencían en la escuela y en el bar, qué locura que tenía Por decir que Jesucristo era verdad, me corrió la policía Y loco, 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 loco ¡Loco, loco, 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 loco! Loco, loco, decirle a todos lo que pasó Loco, 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 siempre se Y aunque diga que estoy loco, decidiré A ver la cocina, todas las manos, todas las manos, allá. ¡Esa! ¡Scar! 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 Si es tan loco es sentir la libertad que la cruz venga aquel día. Yo prefiero ser un doctor de la ciudad y no ser un muerto de vida. Y la va a ir. Y la va a ir con loco no conseguiré loco no loneliness por el suelo. ¡Lento, loco! ¡Que se escuche la plaza! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco donde pide a todos lo que paso! ¡Loco, loco, loco loco no seguiré. No un peligro a estos locos descendientes. Loco, 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 loco por dos Loco por decirle a todos lo que pasó Loco, 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 loco siempre sé Y aunque diga que estoy loco te seguiré Y aunque diga que estoy loco te seguiré Y aunque diga que estoy loco te seguiré A ver cómo suena esta plaza ¿Loco por quién? Por Dios ¿No se escucha? ¿Loco por quién? Por Cristo Por Cristo, Colombia ¡Un, dos, tres, va! Ya concluí, ya concluí, ya concluí ¡Ya! ¡Chócala bien! ¡Chócala bien! ¡Chócala bien! ¡Chócala bien! ¡Chócala bien! ¡Chócala bien! Gracias.